Música Bueno Música Como todos saben, cuando llega la etapa veraniega desde la Diputación Provincial nos ponemos a trabajar para ofertar a nuestros municipios un amplio abanico de actividades para que ellos puedan tener movimiento dentro de sus municipios En eso consta el Diputado Activa 2016 Este año hay novedades en anteriores ediciones, como ya saben recuperamos el circuito este campeonato Interpueblos de Natación hará cinco años y a lo largo de estos cinco años lógicamente los municipios han ido variando Este año es el año en el que más pueblos van a participar van a ser 38 las sedes Yo creo que es una cifra récord que se debe al impulso que desde la Diputación Provincial damos al deporte y sobre todo también por el trabajo del Club Alcarreño de Saludente y Socorrismo En anteriores ocasiones hemos llegado a una cantidad de 3.000 nadadores los que han llegado a participar en estas ediciones También como novedad este año puedo decir que la final provincial va a ser en Llebra por eso está Diego hoy aquí es un municipio que desde el primer momento nos mostró su interés para participar un municipio que se está volcando para esa final provincial y que estoy seguro que va a ser un éxito de participación Como bien ha dicho Lucas el día 21 se celebrará la fase local a las 12 de la mañana en Llebra y a las 6 se llevará a cabo la fase final Este campeonato interposta final de este campeonato del pueblo será la guinda a una oferta cultural y deportiva que venimos haciendo a lo largo de todo el verano que denominamos verano cultural en la que hay múltiples actividades como mountain bike running, padel, frontón y fútbol y sin duda esto será la guinda al pastel y no creo que haya mejor acto que este solemos contar con unos 2.500 participantes y esperemos que este año sean algunos más porque cada año van creciendo los chavales les gusta mucho la actividad no solo la fiesta del agua sino el competir varios de ellos incluso nos preguntan para venir a la provincia aquí a apuntarse al Cruel Carreño y nosotros le agradecemos que sigamos difundiendo este deporte la final en Llebra contamos que sea un éxito en Jadraque ya lo han sido estos años la participación de varios polos incluso de los más lejanos no les importa y vienen a competir y a disfrutar con nosotros y este año seguramente que sea un éxito y este año